Hola chicos, estamos en Gamble Hispano, última misión de evento quizás que haga yo, ¿vale? Y que sea lo que Dios quiera, mi última misión de evento porque ya termina hoy los eventos aquí, día 29 de agosto de 2019, ¿vale? Entonces vamos a terminar estos eventos, que es una pena, que sean temporales, pero es lo que hay Y esta es mi última misión de evento, para intentar conseguir unos ítems, pero yo me voy a la calle porque... Pensaré que soy tonto, pero es que es lo que hay, porque es que... no sé Porque... la verdad que me van a perdonar, pero... me apetece despejarme ¿Vale? Y... Bueno, no he tirado la bengala de auxilio, soy tonto, chicos Pero bueno, vamos con el gato Por lo menos yo en solitario a esos bichos me los suelo cepillar rápidamente Bueno, eso de rápidamente... Era un desilio Bueno, que venga quien quiera Misión de código rojo, he utilizado un cupón para ver si me toca... Las máximas... los dos bordes que me faltan, me faltan uno o dos, no recuerdo Uno o dos... y una... un baño de teostra Así que, casadme un teostra, después quizás me dé... Vale, perfil de gelé Pasadme, perro Un compañero, Kadar, pero... lo he visto en la misión, pero no... Paso de miedo, elépticamente, no sé qué pasa Si es que no me ha visto O es que... no sé Creca sale en solitario y ya está Vale, pues... vamos a hacer una supercargada El elemental de agua, está muy débil el agua Aquí hay muchos homos que... hay dos motos de cuatro que son muy débiles al agua El... al yanach y teostra, sobre todo, ¿eh? Aunque también al hielo Por ejemplo, Dogarón es débil a hielo Trátalos a dragón y a rayo Es el único que está un poco disparejo ahí, pero bueno Vale Vale Ah Estamos buscando un golpe crítico, así que... Tengo un instigador Vale, me está dando No quiero utilizar el manto, que lo voy a tener que utilizar ya Sí, lo voy a tener que utilizar ya, porque la se llama de Charizard De anjanach, en este caso Me ha hecho daño, ¿eh? Y me voy a curar con esto Manto de temporal Vamos allá Me rompimos la parte, perfecto No Vamos a poner una cargada de elemental Si podemos No, ahora no Se ha movido Así ¡No! ¿Para qué? Eso de... otra cosa que me da coraje Este Monster Hunter Hasta que estoy intentando Hacer una cargada Y me la enfunda Vale Fallé Fallé No pasa nada, gente A estas cosas pasan Ah Vale Cuidado Toma No, no es bien No, no es bien Bueno De momento estamos nosotros solos Si alguien quiere entrar Pasa la misión más rápida Vale Bienvenido sea Pero De momento Estamos solos Contra el peligro De Llamado Anjanax Ordogaron Y Buena Buena No le damos Si quieres Es que No mido ni el golpe Se atira un poco Y ahora sí Debería funcionar esto Y Le dañamos con el agua Tenemos tapones de ida ¿Qué hace? ¿Qué hace? Abatido Anjanax Vale Carveamos el cuerpo Ahora viene Adogaron ¿Vale? Si Viene Adogaron No creo que vaya a tardar mucho En derrotarlo Pero bueno Vamos a Empear a fondo Porque este bicho Golpea bastante duro A veces Y es complicado Qué calor chico Voy a afilar Primero Afilamos Cada vez que Dortemos un monstruo Afilamos Para El siguiente que venga Se lleva todo el daño Que tengamos Voy a aflojar un poco De volumen De aquí Aquí Ok Vale Hemos afilado Dejamos en la boladita de miel ¿Vale? Para curarnos después Y vamos a colocar un Tengo trampas No Pero bueno Tengo Semillas de poder Eso sí Vale Y ahora Esperamos que venga El perrito De Racing Gamer Como le llamamos Mis amigos y yo Y colocamos el Cuando se vaya a salir Colocamos el potenciador De afinidad Y golpeamos Duramente Nada más que se aparezca El cadáver de Anjaná Aparecerá Adogaron Ay Qué calor Nadie viene a mis ahora ¿Eh chicos? Nadie me quiere Qué pena Bueno Al menos va a tener La super puesta Delante Pero si no No pasa nada chicos No hago me a morir ¿Vale? Ya está A mí estas misiones De eventos temporales Me joden bastante ¿Dónde va? ¿Dónde va? Toma 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 Esa Perro Ven aquí Ven aquí Ah Ni he comido Chicos No lo sabes No he comido Antes de la misión Eso se nota ¿Eh? No tengo ese Bonificación De ataque Defensa Que debería tener Pero bueno Algo salgo Tampoco viene nadie Normalmente Esta misión La vamos a ser En pocos minutos ¿Eh? Eh Normalmente ¿Eh? Bien Me cuido Vale Bien Le dimos Le dimos Vale No No pasa nada Que me ocuera Porque tengo Tampón No he cogido Golpes Mierda El tropi Este no ataca Tío Flash Vamos a flashearlo Es que este Vamos a flashearlo Porque este mueve mucho Vale Ahí te vas a quedar El perro ¿Vale? Vale Vale No es el elemento Que más daño le hace El agua Pero sí que Le entra también Claro El hielo Y el rayo Creo que le entra A este Oh my Bueno He fallado El super cargado Pero bueno Tengo que curarme como sea Ya Se mueve muy raro Este hecho Aquí Perro Un camión al bicho Toma 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 A ver si Pongo Una cargada Esta Por este Ahí sí La reventamos Separamos un poco Y Toma Esa sí Se la come Toma Chicos Esa sí Se la comió Esa sí Se la comió Toma 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 Lo montamos Lo montamos Puede venir bien Para cuando lo tiremos Reventar la cabeza Con cargados Elementales de agua Vale Pero Hay que tirarlo Vamos que nos vamos Taca 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 Venga La cabecita Tengo ya Tirada Al suelo Dogarón Oye Déjame caerte ya Ahí Ya está Bien Ya está Ha cargado Calar Abandonado Afición online Ese era Mi compañero No sé Qué ha pasado Bueno 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 Bien Ya queda poco Chicos Vale Pero De lado Pero bueno Toma Toma Ya la matamos La matamos La matamos Hizo falta Un cargado normal De Alimental De agua Para eliminarlo Afilamos Como he dicho Antes Qué calor Tengo aquí Me estoy oficiando Te pone ventilado Esto de aquí Aunque se escuche aire Lo siento Que estoy Oh Chicos No sé si poner El temporal Creo que lo voy a tener que poner Porque Este Hace bastante daño Y aquí no puedo Aquí no puedo cambiar De arma Chicos Aquí el arma Que tengo Es esta En esta misión Y si cambio No puedo Es que tengo que mandar la misión Para empezar otra vez Entonces no Ya nos quedamos aquí Con agua Vamos a dañar Al Intentamos dañar A Ratalos Que es el que queda ahora ¿Vale? Es una misión de cuatro monstruos Ahora lo enseño ¿Vale? Es esta Es Anjanat Odogaron Ratalos Y teostra Por eso se llama Código rojo Porque todos los monstruos Son de color rojo Mayormente ¿Vale? Así que toca Después de Odogaron Toca El Ratalos Así que Por ese portón de madera Van a entrar Ratalos Vamos a intentar Hacer el mayor Daño posible Tengo Resistencia al fuego Más 20 El agua Ni fun ni fa Le hace daño a este Pero bueno Es lo que hay Hay que utilizar esto Vamos allá Y si lo matamos rápido Aparecerá teostra Ahora Después me pongo el manto ¿Vale? Vale Vale Vamos a intentar Así se hace ¿Vale? Bueno Este también venena Aparte de quemar Vamos a intentar Poner ya este manto Cuando venga teostra Pues será otro asunto Pero Lo suyo es utilizar Contra teostra Que para mí más fuerte Evidentemente que tratado Pero Y más fácil Claro Lo que pasa que claro Tampoco me voy a dejar De equipar objetos Cuando utilice otro Para otro monstruo Porque Entonces me va a costar El trabajo Ese también Vamos a intentar Lo tiramos al suelo Chicos Eso está bien Eso está bien Bien Elemento de agua Vale Eso es lo que hay Si tuviese Impacto El revestimiento De impacto Estunearíamos Pero Es elemental Es la gran pena Se me ha acabado El potenciador De afinidad Pero para el siguiente monstruo Ya lo tendría Seguro O sea Ese potenciador Quiero decir Es una pena Chicos Que estos eventos Sean temporales Me gustaría que duraran más Pero También he tenido Muchos inconvenientes Con la conexión De internet Se me ha caído mucho Los servidores Son muy malos aquí Por lo menos a mí Me parecen bastante malos Porque a mí Me han dado muchos problemas No por nada Con Nintendo si No me ha pasado igual Tanto ¿Vale? Así que no puedo decir lo mismo Pero con PS4 Aquí he tenido bastantes problemas Y cuando termine este evento Voy a darle caña También a algunos ¿Cómo se dice? Alguna misiona de Monster Hunter Generation Ultimate ¿Vale? Porque tengo cuentas pendientes Con ese juego Todavía no he terminado En modo historia Aunque lo parezca increíble Va He fallado la flash ¿Vale? No No me lo creo Chicos Dos veces flash Esto es mal agurio Vale Le hemos cortado la cola Del ratalillo Vale Voy a combinar más flash ¿Vale? Bueno Tengo ocho Así que Dejaremos otras tres Para el Teo estrilla Vale ¿Dónde están las flash? Chicos Lo lamento que esto es por la brilla Ya Vamos a empezar la caña Mira chicos Vamos a darle así Así Lo pego en la cabeza Vamos allá ¿Vale? Me envenenó Bueno Esto puede pasar No pasa nada Y si me envenenó Antíotos Para curar el Me envenenó Tarde 40 años En conveso Antíotos Alguien me va a dar este huevo Pues es lo que pasa Vale Vamos a atacar la cabeza Principalmente la cabeza Le hacemos más daño Evidentemente Pero bueno Un ataque de cargamos Debería bastar Para Finiquitar No No finiquitamos Saltalillos todavía Bueno Cuando caiga Montaremos Si es que vuela Vale Y ahora sí No más perro Bien Creo que te voy a quedar poco Esa por aquí Y esa por aquí Bueno chicos Un momento Vale Bueno A ver si lo podemos montar No sé No me voy a desaparecer Porque creo No Toma A ver si Tengo unas flash más Creo No me queda flash Lo que se cae Bueno Super cargado la cabeza Creo que ya se entró para ello A ver Una Dos Tres Inmundo El Revés Si Bastó Bastó Chicos Esa super cargada Vale Ahora sí Carabeamos la cola Y el cuerpo De ratalillo Ahora sí chicos Ahora viene lo bueno Contra el Teotra Es otra historia ¿Vale? ¿Por qué? Porque es más fuerte Es un dragón anciano Las trampas no le afectan No nos va la misma táctica ¿Vale? Porque El dragón anciano Pues no se cansa Tampoco Normalmente no se cansa En este juego Había excepciones Que sí se cansan Los monstruos Los dragones ancianos Pero bueno En anteriores Monster Hunter No pasaba eso Con los dragones ancianos No pasaba Vale Hemos carabial Toda la cola Toda la cola Y el cuerpo De ratalillo Así que ¿Cuánta vida tengo? Bueno Esa me la voy a reservar Afilamos Importante Siempre lo digo Ya tenemos A punto de recargado El manto De temporal Y el de afinidad Cuando venga el de Teotra Que va a salir por ese portón Como un toro Pues vamos a ver El cuerpo desaparece Cuando el cuerpo desaparezca Me refiero Del Ratalos Aparecerá El último monstruo Que debe aparecer En esta misión De evento Código rojo Teotra El dragón anciano De fuego Vale chicos Vamos allá Va a empezar la pelea ¿Vale? Se abre el portón Dentro de poco Y aparece el dragón Anciano Teotra ¿Vale? Vale Que gris Vengamos los revestimientos Lo primero El agua Y el hielo Es lo que más daño La solte Ostra Bueno He olvidado Combinar El flash Nos quedan 5 ¿Vale? 3 más la que Sobre Vale Vamos por aquí Para tener más golpes críticos Vale Intenta ser Los mayores golpes Críticos Posibles Aunque eso No siempre pasa Bueno Pura metropi Bien Es que aparte Hace más daño Pienso Bueno Eso lo odio Eso lo odio Creo que tengo antinitro Me he preparado bien Siempre le digo lo mismo Cuando hay muchos monstruos Por contra aquí El monstruo me paro Contra el que yo creo Que es más difícil ¿Vale? ¿Qué es lo más difícil para mí? El Teotra De los 4 Para mí el más fuerte Es el Teotra Por lo tanto me preparo Las habilidades que tengo Es para Teotra Es lo más inteligente Eso ya cuestiona cada uno Es un consejo que yo doy ¿Vale? Como cazador No, no No me da tiempo No me da tiempo Flashearlo Luego intenta flashear No me ha dejado Te da 40 años Es que es horroroso Chicos Horroroso Chicos A ver ¿Dónde está la Posión más? Sí que tengo Posión más Bueno Vamos a curarnos ¿Vale? Tenemos más vida Y más posibilidades Evidentemente Todo eso ¿No? Bueno El manto De temporal No me lo creo Chicos ¿Cuánto tarda En cargarse El manto temporal? 40 años Bueno Super cargada Super cargada Fallamos Bueno le dimos un poquito Un poquito de la cabeza Le dimos Vale Me dio No pasa nada Estas cosas pasan Contrateo Sobre todo Me cubro Bueno Me atropello Esto Vale Vamos a intentar tirarlo Vale Cayó Cayó Sí, sí Cayó Vamos a intentar Golpes elementales De agua En la cabeza Sobre todo Lo que es más daño Lo podemos hacer No Super cargada Vale Que grite Tengo tapón de I2-5 En esta armadura De Lunasta Que por cierto Lunasta es la pareja De este juego Y de los demás Game Master Hunter De Teostra Lunasta y Teostra Son la pareja De dragones ancianos Macho y hembra ¿Vale? Dragones ancianos A macho y hembra Este es el macho Y Lunasta es la hembra Bueno No voy por hacer dúvida Vamos a ir Pregámoslo de cimiento No es tan difícil Hacer esta misión solitaria ¿Vale? Si vosotros ibais bien Equipados ¿Vale? Con buenas habilidades Y armaduras ¿Vale? Eso es lo que quiero decir Bueno Bueno ¿Cómo fallo tanto? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Y Tropic ¿Qué hace detrás? Yo no sé Ese gato Espero que se active El manto de afinidad Para hacer más daño crítico Es lo suyo Bueno Quería cabalgarle Pero no me lo he dejado Evidentemente No es tonto Teostra No me lo voy a dejar Que yo golpea No Madre Tropic En vez de dejar Quedarte Paradote Mirando la pelea Cura O No Es que no sé Lo que he intentado Hacer así Así será una cosa Quiero hacer ¿Vale? Ah yo lo intenté ¿Vale? Un momento Yo lo que voy a hacer ahora A ver si me sale No No me sale No me sale No me sale Chicos Era un Pasar la La de hecho elemental A la A la espada Ataque elemental Es a la espada No me deja Ahora no me acuerdo Quiero decir Vale Por fin chicos Me ha dado Ah Me dio Ah El nitro El nitro Ah No me ha dado De mi lado Voy a curar chicos Me voy a curar ya Va a ser Ah Va a ser Supernova Vale chicos Eh Importante Vamos a intentar A ver si esto Se hace más rápido Vale Mando temporal ¿Vale? Que se ha activado 40 años después ¿Vale? Vale Y ahora mira Lo que voy a hacer Me pongo esto Y esto se va a comer entera Porque me llamo Gamer Hispano Espera que te guste Te voy a usar el agua Te gusta el agua Te gusta ducharte Pues te voy a duchar Toma esa Vale El manto va a finir El No me va a dar Ah no Es verdad Que tengo el manto Eso Después de que estará 40 años después Pero bueno Bueno De austrilla Vamos que esto va a acabar ya No veo nada Misión de mierda Chicos No veo nada Sí, sí Le estoy dando ¿Eh? Vamos a esperar Ya que nos ir dando No Mientras que me duele el manto Voy a seguir dándole Mira esto ¿Qué os parece? He pasado la energía A la espada Y eso ahora Hace más daño En el venta Con la espada Mira Y más crítico Además Crítico Tengo un tinito Pero Me va a afectar Esto mierda Vale Tengo todavía La flash activada Para cuando Venga Atalos ¿Qué tampoco? Le rompimos los cuernos Chicos Y ahora Súper cargada Que se va a comer Súper cargada De elemental de agua Atentos chicos ¿Se puede soltar por ahí? No Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí, sí Chicos, chicos Sí, chicas Le reventamos la cabeza Gamer Hispano Reventado la cabeza Con un súper cargado De nivel elemental De hacha cargada En la cabeza Sí, señor Chicos Hemos terminado Los dos últimos monstruos Con un súper cargada Elemental Explosión de elemento Agua En este caso En la cabezota De ambos monstruos Rátalos Y Teostra En este caso El último monstruo Que hemos derrotado Teostra Ha sido reventado Literalmente Con este ataque Así que Nada Misión hecha Espero que me den dos orbes Yo me voy ya a la calle Chicos, lo siento Por mí me quedaría más tiempo Créedme Pero es que Me da pena La verdad Pero es que No toda la vida Es monster hunter ¿Vale? No toda la vida Voy a estar aquí Bueno Jugando Jugando al monster hunter No falta cargarle la cola Pero bueno La cola es lo más difícil Supongo Ahí va eso Pasamos la energía De la espada Bueno Espero que me den Por lo menos Dos orbes Por favor Dos orbes de fuego He canjeado Un ticket de gratitud Eso O de suertudo Vale suertudo O su madre Nada Nada más Que me ha dado uno Chicos La verdad que es una mierda No sé si me vale con uno Creo que No Piden dos para la armadura Superpuesta Pero bueno Chicos 22 minutos Hemos tardado en ser En esta misión De código rojo De evento Y lamentablemente Me ha dado solamente un orbe Con dos orbes Tendría Para la parte de la armadura Pasa que me pide otras cosas Un ticket de teostra O algo así Pero que tampoco tengo Así que tampoco podría ser Una armadura De todas formas Vale Es una armadura superpuesta Pero bueno Que ya está Que Básicamente Es así Vale Bueno chicos Esto va a quedar gradado En mi consola RC95 Hemos subido el RC Un poquito más Vale Siempre viene bien Y nada Hemos terminado la misión No sé si Me ponen en el puerto En el campamento Esta vez se te pone Cuando me da la regana Esto de aquí Un momento Está aquí el cable Chicos Una pena Pero que estos eventos Se terminen tan No digo tan pronto Porque esto lleva desde julio Y estamos ya 29 de agosto Pero Para mi se me ha hecho muy rápido Se han pasado los días rápido He activado dos cuentas Plus de estas De PS4 Para tener online De 14 días 14 días gratis Pero Aún así De poco me ha servido Vale Pues nada chicos Y chicas de mi canal Vamos a ver Que nos dicen Y aquí tampoco Vamos a ver Lo que os quería Contrar Lo que os quería decir Lo que os quería hacer Entregas Aquí me falta un mutágeno Que no voy a poder conseguir Porque ya el evento Se cava hoy Y solamente voy a tener uno Aquí A ver A ver Esta si la tengo La de Eloy Y ya la puedo hacer Si quiero Vale Esta también La superpuesta de Shakura Esta también Esta también Esta también Pero esta no Bueno me queda otro más Chicos Vamos a hacer la última Para conseguir la superpuesta De Dante Para inmortalizarla Vale Tengo dos vales más De Teotrac Milagrosamente Tengo otro Que bien Me ha sobrado Así que vamos a hacer otra misión La última De código rojo Para obtener Pero eso lo veremos En otro complejo Que vamos a hacer ahora Para obtener esta De código rojo Evidentemente De Si La misión El infierno de Dante Por lo menos Esta va a ser La última nodura superpuesta Que voy a hacerme Así que una misión más Antes que termine el evento Esta entonces ha sido La penúltima Me he equivocado Pero vamos a hacer otra más Para tener el orbe rojo Que necesito Para conseguir Esta superpuesta De Dante Que es muy buena Bueno es preciosa Es solamente estética Pero bueno Está bien Vale Y nada Va a ser la última misión Que ha grabado Chicos Nos despedimos Este gameplay Con 22 minutillos Así que Para que no se haga tan largo Nos despedimos En Gamer Hispano Chicos Pongan los comentarios Que os parecen Estas misiones Y comenten Dejen like Compartan Compartan con los amigos Evidentemente Y digan que Bueno mi canal Es muy molón Que hago mucha gracia Y que no soy tan buen jugador Vale Pero que soy gracioso A veces comentando Bueno Un saludo chicos Con esta preciosa armadura De Lunastra Y este arma Nos despedimos En Gamer Hispano En Game Master Hunter World En estos eventos Que ya finiquito Y ya Pues lo que tenga hecho Tendré hecho Y lo que me ha faltado Me faltó Ya se verá Si harán más eventos En un futuro De Mochers Hunter Iceborne Van a ser evidentemente Eventos nuevos Pero del Bueno A ver que pasa A ver si termino Lo que me falta Pero bueno Chao chicos Chao chao Y ya está Vamos a despedirnos Es un arma Es un arma de culvetaro Este Hecha de carga Les voy a enseñar Tiene buenos elementos Buen elementos Agua Y vemos 320% de afinidad de base Buen filo blanco Y va bien Vale Esto Los recomiendo Para esta misión Para hacerlos rápido Hasta luego chicos Gamer Hispanos Saludos Y chao Con la cao Deu Y chao